¿Creíste tú que yo iba a sufrir por tu amor que no vale nada? Señoras y señores, desde la vitrina de los grandes artistas, Los Salamitos Puro Corazón presenta con orgullo, Antonia, Antonia García. ¿Creíste tú que yo iba a sufrir por tu amor que no me comprende, que no vale nada? ¿Creíste tú que yo iba a sufrir por tu amor que no me comprende, que no vale nada? Debes saber que estoy preparada para llorar, también para no olvidar, pues yo me voy, te dejo tranquilo, un golpe más que golpear la vuelta. Yo solo sé que te amo, vida mía, eres todo para mí. Quiero enfrentar a este mundo y preguntar por qué sufro tanto, por qué sufro tanto, por qué no me canto. Quiero enfrentar a este mundo y preguntar por qué sufro tanto, por qué no me canto. Quiero enfrentar a este mundo y preguntar por qué sufro tanto, ¡Promesa Mendoza! ¡Así es la vida! Si es el mundo lleno de amarguras, que me acabó, que nos terminaron. Mientras que sigas manchando mi nombre, a Dios te digo que te vaya a ocurrir. Si es el mundo lleno de amarguras, que me acabó, que nos terminaron. Mientras que sigas manchando mi nombre, a Dios te digo que te vaya a ocurrir. ¡Con cariño! Para nuestro amigo el señor Daniel Mamani y señor Helena Constancio. Sin llorar Rubén Constancio y señora Lidia Contori.